Estas son curiosidades insanas de Spider-Man Across the Spider-Verse En el universo de Spider-Man India hay una referencia a Tobey Maguire Y apuesto que si ya la habías visto, me rasuro los pelos de los huevos a mordidas La referencia está cuando Miles está cayendo junto a Gwen Y se ve un anuncio de un negocio llamado Joe's Parata Lo cual es una referencia a Joe's Pixar Pixaría en la que trabajaba Tobey Este Spider-Man lee un periódico con el encabezado ¿Son los gatos el mejor amigo del hombre? ¿Podrá ser esta una referencia a Black Cat? ¡Me corro! Cuando Spider-Punk y Spider-Man India se encuentran en el colisionador Hacen un saludo que es una referencia al apretón de manos entre Lebron James y Dwayne Wade Esto fue confirmado por el director Phil Lord En un fragmento de la intro, el logo de Columbia Pictures tiene un estilo similar al de Spot Aquí también vemos una referencia a la portada del cómic Amazing Spider-Man 300 Cómic en el que vimos al venoso por primera vez Aquí vemos el salto de fe, pero de Spider-Man India El arma que usa este Spider-Man se llama Tamaru Utilizado por Lord Shiva en el hinduismo Por esto mismo, el diseño de la máscara tiene un tilak entre los ojos Lo cual significa la conexión con Dios y pureza Su máscara tiene una referencia a las pinturas faciales tradicionales Practicadas por estas personas en sus festivales En un frame muy específico de esta escena Se ven las notas de guía para el artista con el color violeta imperial y rojo carmesí Siendo los colores que tiene que usar para colorear a Miguel ¡Qué bendición! La hija de Peter B. Parker tiene una pijama de Spider-Ham Tal vez poner un restaurante temático de Spider-Man no funcionó Pero monetizar con la imagen de su compa, sí En este reconocimiento que recibió Spot vemos la firma de Olivia Octavius Al igual que la firma de Wilson Fisk, el fundador de la compañía Alchemax En la escena de introducción a Mumbattam vemos a un tipo montado en un caballo En lo que la gente a su alrededor está bailando y saltando En la cultura India esto representa a un novio dirigiéndose a su boda Este local se llama Harsh Y los chocolates a su alrededor podrían ser una indicación de que esta es una versión india de los chocolates Hershey's Hay un detalle con el soundtrack de Gwen que es precioso El leitmotiv de Gwen se escucha así Mira lo que pasa si cambiamos la estructura melódica por una que te sonara muy familiar Son las mismas notas del tema clásico de Spider-Man Aplausos para el caballero Pascar Geek que encontró esta curiosidad El recuerdo de Miles que Gwen atesora es la misma selfie que se tomaron en el bus después de conocerse en la película pasada Lo sabemos porque ella observa esa fotografía durante su última aparición en Into the Spider-Verse De hecho hasta se ven las piernas de Peter B. Parker en el fondo Cuando el buitre aplica la de Cancerbero al impactar las onomatopeyas dicen Noite Noite Lo cual significa noche noche en idioma baguette Durante esta pelea se escucha un NPC decir Esto es una referencia a Post Malone pues en la película anterior Él le dio la voz a un NPC que dijo la misma línea La novia de Spider-Man India es esta modelo que colaboró con la empresa Somato El Uber Eats de India Curiosamente como parte de la campaña de marketing de la película y esta aplicación Varios repartidores de Somato te entregaban tus productos vestidos de Miles Morales El diseño del buitre renacentista está inspirado en bocetos de Leonardo da Vinci La foto de perfil de Miles en el celular de su papá Ok, nos ponemos serios La foto de perfil de Miles en el celular de su papá viene de la escena de introducción de la primera película Cuando Miles detiene a Spot aparece una onomatopeya que dice Good Cow o Buena Vaca Rematando la burla despectiva que Miles le hace a Spot cuando se conocen Ganky hace una referencia a Ned Leeds Para los que no sepan quién es Ned Leeds Es el CEO del t***o La referencia está cuando Ganky dice que no quiere ser el amigo de la silla de Miles Puesto que Ned Leeds ocupa con mucho gusto en las películas de Tom Holland En la habitación de Miles hay un poco de promoción política hacia Michelle Obama En este universo fue ella quien aspiró a presidente de los Estados Unidos No su esposo Barack Obama Recordemos que Obama fue la motivación para crear al Spider-Man de Miles Dicho explícitamente por su creador Si había un presidente comprado por Disney, tendría que haber un Spider-Man comprado por Disney En esta misma escena hay una referencia a Pokémon Pues cuando Gwen entra a la habitación de Miles Uno de los objetos que está flotando es una carta de Teriyaki Mon Incluso el logo de la carta tiene similitud con las Pokéballs Miles tiene un Spider-Mobile en su habitación Y un cuadro de su padre joven junto a su tío Foto que el padre tiene de fondo en su celular Foto que está en el departamento de su tío En resumen, los hombres cuando nos gusta como salimos en una foto Vemos el venado de los Michels contra las máquinas Película en la que trabajaron los directores de Spider-Verse Este edificio de por aquí tiene un anuncio con el escrito All of it always, all over the place Lo cual es una referencia a la película Everything everywhere, all at once Y para rematar tiene un bagel Elemento muy importante en estas dos películas multiversales Así es como se escribiría a Twip en el idioma Hindi Joby llama a Miles Peter Pan Peter Pan Y a Gwen le dice Wendy Wendy, ¿cuánto le has dicho? Pues sabe que entre ellos dos hay tensión Un detalle que yo no había notado y me siento tremendo sordo por no haberlo visto antes Es que Spider-Cat tiene su reloj multiversal en la cola Que me hace gracioso como es que a Miles todos los comerciantes le cobran por todo Como el señor que se enoja porque Miles le agarra las salchichas sin pagar El señor de la tienda, ese no Oye, ¿te cobro la empanada? A diferencia de Paviter que con mucho gusto le regalan un Bada Pav Es como un sándwich hamburguesa de la India El test de Rorschach no es la única referencia interesante durante la sesión psicológica del Spider-Man psicólogo Pues no me había fijado en su diploma El cual dice que Spider-Man psicólogo está graduado de Ditko University Junto a Stan Lee, Steve Ditko es el co-creador de Spider-Man Tristemente ninguno de los dos pudo ver estas películas Pues ambos fallecieron el mismo año en el que se estrenó Into the Spider-Verse También nos dice que el Spider-Man psicólogo se llama Ezekiel Sims Y en los cómics es el Spider-Man viejo Este Spider-Man es el mejor para ayudar a los Spider-Mans con sus traumas de la vida Debido a su edad y experiencia Este Spider-Man humilde es derrotado de una manera muy humillante Pues al no tener dinero para una máscara usa una bolsa para cubrir su identidad Y pues Miles solamente le gira la bolsa para dejarlo sin visión Spider-Man de la serie animada aparece Y recuerden que él fue el primer reclutado en la sociedad arácnida Pues en la escena post-creditos de la primera película Miguel O'Hara elige su primer destino La Tierra 67 En la Tierra 42 el logo de Emma Names cambia la M por W Pero no es lo único que cambia Pues en el universo 42 el agua que da diabetes se llama Soda Coca Y en el universo de Miles se llama Coca Soda En el graffiti en homenaje al papá de Miles Vemos el nombre Pacelli y Bendis Nombre de los creadores de Miles Morales El diseño de Spot parece un boceto hecho a lápiz de un dibujo Reflejando que este villano aún está en proceso de convertirse en el villano que tiene que ser En los cómics Spot creó un grupo llamado Legión de Perdedores Grupo en el que estuvo Grizzly Villano que aparece en algún frecuento de la película En esta tienda hay una referencia al país más buleado del 2023 La amada y radioactiva Ohio Pues podemos encontrar un refresco llamado Pop Así le llaman a los refrescos en Ohio Algo así como los mexicanos cuando decimos Chesco Otro villano que enfrenta a Miles es el escarabajo o The Beetle El cual viene de los cómics Ganky está jugando Spider-Man de PlayStation 5 En esa misma escena hay un periódico del Daily Bugle Que tiene una imagen de Miles sacada del póster de la primera película En la habitación de Miles hay un póster de un juego de PlayStation llamado Top Skater En ese juego había una manera de desbloquear a Spider-Man como un personaje jugable Al parecer Miles hizo pública su aventura junto a los demás Spider-Mans Pues vemos un cómic de él con las palabras Salvó el multiverso Cómico que cuesta 175 dólares Hay unos Power Rangers indios en la habitación de Miles Faviter menciona que para tener un cabello perfecto Usa aceite de coco El cual es promocionado en una zona de la ciudad Lo vemos por aquí Spider-Man India usa tanto sus piernas como sus brazos al balancearse y pelear Resultando en un ritmo muy sincronizado como si estuviera bailando Esto está basado en una antigua arte marcial del sur de la India Originada en el estado de Kerala Llamada Kalari Payatu Este espectacular que dice Mughal e Wakt Es una referencia a Mughal e Assam Una de las películas más exitosas que se han producido en la India Esta es una referencia muy obvia a Doctor Octavius En el cine del universo cómic hay una referencia a la película The Tall Man Una vieja película del año 1955 En la animación para representar la neblina y el desenfoque de los edificios lejanos Agregaron un contorno difuso para transmitir ese efecto de lejanía y desenfoque Durante la presentación de Spider-Man India vemos a dos estudiantes graduados del Conalep escapando en una moto Si traducimos el texto que aparece en el disparo del arma dice Dishoom Lo cual se usa para interpretar sonidos fuertes o de impacto Cuando los enreda y detiene aparece otra onomatopeya que dice Nahi Lo cual significa En estos contenedores no solo vemos la araña que mordió a Miles También está el contenedor con el número 14512 El universo de Penny Parker También la 90214 que es el universo de Spider-Man Noir Y la del universo 19925 El universo de este Spider-Man puede que tenga uno de los lores más inspirados del hombre araña Peter Parker es mordido por una radio araña radioactiva Literal una radio Craven el cazador es dueño del Daily Bugle Por ende es como un J. Jonah Jameson pero mamado En el universo de Miles hay un carrito de Mother Shukers En la vida real este es un negocio que apoya mucho a la comunidad afroamericana En lo que pareciera ser un carrito para vender hot dogs En realidad venden almejas En este laboratorio hay restos de dispositivos utilizados por enemigos de Spider-Man Están las garras de Prowler Diferentes brazos de Doc Ock El planeador del duende verde Tal vez en este lugar hacen una especie de ingeniería inversa a la tecnología de los villanos Los números en este edificio son 1610 Designación del universo de Miles Y 616 Designación del universo original de los cómics En la escuela de Paviter vemos un póster de Gran Mahatma Gandhi Una persona muy conocida por sus discursos de paz y filosofía de no violencia También vemos una referencia a Secret Wars Ese evento multiversal en los cómics Pues vemos un letrero detrás de Paviter que dice Guerras sagradas En lugar de guerras secretas Uno de los animadores que trabajó en esta película Compartió que el estudio los retó a crear versiones multiversales de ellos mismos Como NPCs en la ciudad Así que cuando veas a personajes de fondo en la película Puede que alguno de ellos sea uno de los animadores que contribuyó a la creación de esta obra de arte Miles lee un libro que se llama The Fire Next Time de James Baldwin Este libro habla sobre la carta de un tío hacia su sobrino Y cómo tiene que abrirse paso hacia la vida en medio de un país lleno de racismo Y aunque Miguel O'Hara no es racista con Miles Es curioso que después de escuchar sus palabras de desprecio Escuchamos la voz de su tío diciéndole En teoría esa escena representa la esencia del libro que se encuentra aquí Si es que no te enseño curiosidades que no sabías de la película de Mario Bros. en este video Me declararé abiertamente homosexual Nalga de esquizofrénica, bye